Ahora si, os presento oficialmente, El Lobby. Primera vez que lo abrimos. El tío coge las llaves y se las deja arriba. Empuja hacia ti, trae hacia ti. Hostia, ha hecho clic. Salsa de cosas, tío. Vale, locura, locura. Vale, dentro, eh. Bienvenidos al local. ¿Cómo os sentís? Javi, ¿cómo te sientes? Estoy como un niño pequeño, tío. Jesús, ¿cómo te sientes? Hacía muchos años... Es una locura. Compraría del Ikea dos cajones. No te faltará más. A mí te he dicho que no cabe. Pues sí, la silla de su hermano, el patinete, el par del surf. Empuja, que me tiro para delante. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué locura! Tengo toda la cama elástica aquí, menos dos patas que las tiene Jesús. ¡Qué calor bajando la cama elástica, tú! Es demasiado tocha. Y ahora, para poner el fondo de mano... ¡Uy! Los hierros conduciendo al girar. Mira. Me bailaban, tú. Me venían hacia la cara, chaval. ¡Vámonos! Bueno, chavales, muchos conocéis a Otto. Otto ya sabéis que es dueño de una empresa de Itrax que se llama Flyout. Y si ha venido aquí con su furgoneta, no es con las manos vacías, por así decirlo. Una sorpresita bastante guapa para ti, Javi, y para que lo enseñes en tus próximos vídeos. ¡Sorpresita, sorpresita! ¡Ujo, chavales! ¡Atentos al pedazo Itrax, chaval! Y esto, porque está ahora sí plegado, pero el despliegue dentro va a ser una locura, eh. 12 de largo por 3 de ancho, ¿no? Exacto. Y luego tiene 30 centímetros, entonces es como una cama elástica mala, pero realmente es un Airtrack, ¿sabes? O sea, un Mega Airtrack diría yo. Es un Mega Airtrack. ¿De los más grandes que viste yo? Sí, 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 sí. Por lo menos de aquí, seguro, seguro. No sé si en España habrá otro más grande, pero este está dentro de la categoría. O sea, es probable que tengamos el Airtrack más grande de toda España. ¡Dios! 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 El único amigo, adiós a frenar! No. ¡Si Italo! ¡Doce metracos de Airtrack, chaval! Tu que aquí puedo dormir 90 personas. Sí, sí. Y llevamos días flipando. Yeah! ¡Vaya Huatina! Llevamos casi 3 semanas desde que entramos por primera vez al local. Y todavía no sabía aquí blogueado un poco. Así que os voy a contar lo que estamos haciendo aquí. Bueno, chavales. Pues como visteis estos días, nosotros 3 nos estamos encargando de este proyecto. Sar, Jesús y yo, un sueño que teníamos desde hace muchísimos años, Literalmente creo que desde 2017 llevamos pensando de esto Y el pasado agosto decidimos empezar Y ahora aquí estamos Este vídeo lo estáis viendo en noviembre Así que imaginaos la de tiempo que ha pasado Así es como va el local de momento En la siguiente toma ya veréis el local completamente terminado y con luz Así que chavales, preparados para ver el local terminado Ahora sí, os presento oficialmente el lobby Y por fin podemos enseñaros el lobby Han sido dos meses de trabajo muy intenso Pero por fin está acabado En comentarios decidme si os parece el lobby El lobby me va a permitir crear un montón de vídeos para mis distintas redes sociales Si no echéis suscritos a mi canal de Youtube Suscribiros para no perderos ninguna de nuestras locuras Y como ya sabéis también estoy en TikTok Que ya somos más de 200.000 Y en Instagram que somos casi 30.000 En cada plataforma vais a tener contenido exclusivo del lobby Tanto dentro del lobby como fuera Ya que el tener este local nos permite almacenar cosas como el iTrack Que el iTrack no lo usaremos solo aquí dentro Nos lo podemos llevar al césped, a la playa, meterlo en el mar, llevarnoslo a la nieve Podemos hacer mil locuras Y como novedad algo que no sabíais es que me estreno también en Twitch Y aprovechando el lobby y todo lo que tenemos Pues voy a hacer streams para que tengáis contenido extra Podemos hacer directos viciando aquí en los ordenadores Saltando en el iTrack con la cama elástica En la play, reaccionando a partidos de fútbol Podemos hacer hasta directos por la calle Yendo a parques de camas elásticas Yendo a skateparks Con amigos, con mi hermano Mil cosas En Twitch pues tendréis contenido extra No voy a hacer lo que han hecho todos los youtubers Que es abandonar YouTube Irse a Twitch Y los directos de Twitch Resubirlos a YouTube Eso no lo voy a hacer, tranquilos Lo de Twitch es un contenido extra Para quien quiera verlo Y en YouTube ya sabéis que estoy 100% enfocado Es lo que a mí me gusta Hacer los vídeos más locos y épicos de la plataforma Aquí en el canal de Yo Soy Javi Primera persona Aquí tenemos a Isma A veremos que me trae No tengo ni idea lo que es Lleva dos semanas haciéndome hype Entra, entra Hostia Mira lo que nos hemos montado, chaval Buah, era entre una de las cosas que me imaginaba ¿Qué te parece? Hostia Para venir a viciar Hostia Mola, eh Qué guapo, tío Para saltar y todo Este es el eye-truck más grande de España Me lo mandaron hace dos semanas Es que esto es enorme 12 metros tiene Tú no me lo esperaba Hola, qué buena Le toca reaccionar ahora a mi hermanito Fran Que lo tenemos por aquí Tengo que en este saber qué es Pues Fran, sígueme Mira lo que hemos montado, chaval ¿Qué te parece? Puedo jugar, pero Puedes hacer lo que quieras aquí Vamos Oh, Balani Bien pillado Wow, sobrao Sobrao A ver, ¿qué has opinado de este sitio? Que tú eres muy calladito, muy tímido Eh Está todo guapo, o sea Bien Y no podía faltar Tenemos aquí a Kike Un mítico del canal Tico sospechas Tico sospechas Es que tú nos conoces mucho ya Claro Esto lo hablamos hace mucho tiempo De hacerlo y Ya sabes por dónde van los tiros Creo que sí Sabes por dónde van los tiros Pero no sabes lo que hay aquí dentro Claro, no sé hasta No sé hasta qué punto Lo habéis pirado de la cabeza Claro, claro Kike Ay, Kike Nuestro sueño es ser realidad La hostia Mola, ¿eh? Esto es Joder El típico concepto de Quiero un local de la hostia Con mis colegas Es esto Bueno, chavales Estamos aquí con toda la tropa Que van a reaccionar ¿Qué creéis que es, chavales? El tono mecánico Un ultra-oestis Yo creo que tiene que ser algo Como el Grand Prix O algo así Estaría guapo que fuera algo Tipo a lo Mr. Beast, tío ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! ¿Qué os parece, chavales? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Y esta zona de aquí? ¡Ah, qué guapo! ¡La prueba, chaval! A ver, siéntate, siéntate Siéntate y siéntate Y si no es cóxico Y si no es cóxico Me pillas ahí por enfermedad ¡Qué guapo! ¿Tú, qué chulo? ¿Qué os parece? El mundo es muy bien, ¿eh? Aquí para jugar por las noches y tal Ya, sí, sí ¡Pisa! Y para entrenar ¿Y tú quieres streamear y tal? Sí, todo aquí El sueño, el sueño de Fernan Mira, Fernan Mira, Fernan ¡Has tocado! Mira, mira el vídeo ¡Está bien! Y chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya llamado este proyecto Se vienen muchas locuras por aquí Como habéis visto Y ahora la fiesta continua en Instagram Vamos a sacar el Megai Track al césped Y vamos a hacer saltos con toda esta gente ¡Aplausos! ¡Aplausos!